El Portador del Sol El León Rosa me dio las alas para escapar de allí La gente me teme por el poder que reside en mí Sé que yo decido pero esto no lo decidí Aunque vi la esperanza a manos de Meliodas y Merlín Demonios en mi taberna dime quién os incita A poner vuestras sucias manos en mi brillante acharrita Te preguntas quién soy al aguantar tus golpes mortales Escanor el orgullo de los pecados capitales Y van a caer ante la plama de Rita que el ruque compuerta Un poder bestial, pecado lenta Sin miedo carga con el peso de su senda El San El legado de la corona nunca le importó Ese es su don Orgullo es canon El rugir del león Es carosa Un contrincante decente pero no importa Le temerás a la muerte Crees que tu mandamiento me puede opacar Pues decido que mi luz ilumine toda oscuridad Y las leyendas nunca hablaron sobre mí Pero tiemblan al escuchar mi nombre Y es así Vengo a salvar a mi amigo de caer en la maldad Pues mi sol brillará más que cualquier deidad Después de todo he perdido mi poder Ma' él sabe que si lo uso de nuevo moriré Pero aunque deba quemar mi vitalidad lo haré Porque puedo perder mi cuerpo pero nunca dejaré De antes Soy quien decide Y hoy decido que por ellos moriré Liberando poder Calor a flor de piel Un intercambio cruel El San El legado de la corona nunca le importó Ese es su don Orgullo es canon El rugir del sol Y van a caer Hacer Hacer la flama derrita que ruge con fuerza Poder bestial Pecado lenta Sin miedo carga con el peso de su senda Cruel San El legado de la corona nunca le importó Ese es su don Orgullo es canon El rugir del león Transcribe Sabor DOM C Agu staying